Que bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me vio naufragando En el mundo de maldad Me extendió su santa mano Y él me quiso rescatar Maestro Maestro de Galilea Tú me viste naufragando Como barco en la marea Maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos No nos dejes perecer Mi vida nada perdida El enemigo la hirió Pero el buen samaritano Transitando me encontró Extendió su santa mano Mis heridas el curó Maestro 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 de Nazaret No te olvides de los tuyos No nos dejes perecer Maestro 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 de Nazaret No te olvides de los tuyos No nos dejes perecer Música No te olvides de los tuyos Jesucristo es la respuesta en este mundo Ya es tiempo que te quites de pecar Porque Cristo viene pronto a esta tierra Y recuerda que a todos nos va a juzgar Cristo dijo ya me voy pero regreso Voy al Padre y a la obra termine Voy a preparar lugar para vosotros Les prometo que muy pronto volveré Tu amigo que te encuentras en pecado Busca a Cristo, Él es nuestro Salvador Él perdona y te da la vida eterna Y te lleva para siempre a su mansión Jesucristo es la respuesta en este mundo Ya es tiempo que te quites de pecar Porque Cristo viene pronto a esta tierra Y recuerda que a todos nos va a juzgar Cristo dijo ya me voy pero regreso Voy al Padre pues la obra termine Voy a preparar el lugar para vosotros Les prometo que muy pronto volveré Tu amigo que te encuentras en pecado Busca a Cristo, Él es nuestro Salvador Él perdona y te da la vida eterna Y te lleva para siempre a su mansión Hay un relloso manantial Manantial, manantial, manantial Hay un precioso manantial De sangre de Manuel Que purifica a cada cual A cada cual, a cada cual Que purifica a cada cual Que se sumerge en Él Lávame Señor Jesús En la sangre de tu cruz Lávame Señor Jesús Y más blanco que la nieve yo seré El malhechor se convirtió Se convirtió, se convirtió El malhechor se convirtió Pendiente de una cruz Él vio la fuente y se lavó Y se lavó, y se lavó Él vio la fuente y se lavó Creyendo en Jesús Lávame Señor Jesús En la sangre de tu cruz Lávame Señor Jesús Y más blanco que la nieve yo seré Música Música Música